La que paga a ganar 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 Hola que tal Muy buenas noches La ñapa continúa, gánate 50% más En tu premio de chance de 3 cifras Solo es acercarte a nuestro punto supergiro más cercano O a tu vendedor de confianza En la región Caribe y disfruta la ñapa 50% más Aplican términos y condiciones autorizadas Suerte Bienvenidos al sorteo número 3812 De la fantástica sorteo autorizado por Edu Suerte En el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados De supervisar este sorteo Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte En el departamento del Atlántico Y César Urrea del concesionario de apuestas Permanentes Recordemos al número ganador del sorteo Anterior el 1494 Así comienzan a jugar las balotas Que han sido previamente pesadas Y certificadas por delegados de este sorteo Juguemos la fantástica Y muchísima suerte para todos Llegó Super Chance de Super Heroes Que te paga más con el nuevo plan de premios Gana 42 mil veces Lo ha apostado Y recibe hasta 420 millones de pesos Juega lo de 500 hasta 10 mil En todos nuestros puntos de venta Aplican términos y condiciones autorizadas Se han detenido las balotas Y pronto conoceremos el número ganador De la noche de hoy En la primera balota Tenemos el número 3 En la segunda balota Tenemos el número 4 En la tercera balota Tenemos el número 8 Y en la cuarta y última balota Para conocer el número ganador De este sorteo tenemos el número 3 3483 Es el número ganador del sorteo de hoy 20 de mayo del año 2022 Muchísimas felicidades a todas las personas Que acaban de ganar con este número Y cayó paga más En San Marcos Sucre Felicitamos al ganador De 14 millones de pesos Super Heroes Haciendo felices a más colombianos Por supuesto saludamos a quienes nos siguen Desde Margarita En el departamento de Bolívar Nos invitamos a seguir conectados Con Super Heroes No se pierdan Nuestro próximo sorteo Mañana a la 1 de la tarde La fantástica La que paga ganar Feliz noche ¡Suscríbete al canal!